Pensando que la quiero Esos se han sufrido Porque ellos se enamoraron en México Y se tuvieron que venir para acá Dejaron a la tóxica O al tóxico Y otros para acabarla de chingar Le pagaron el coyote Vino para acá Y estando acá Los mandó la fregada Por eso les gusta esta droga Para que se hagan ese chico Nos vayamos a ver el suelo Cuatro Todos Todo Filatergia Que se escuche hasta México Un, dos, tres Vino a decir A la tóxica Que chingas tu madre Otra vez Dos Vino a decirle a la tóxica Que chingas tu madre Vino a decirle a la tóxica Que chingas tu madre Que chingas tu madre No mando mi chingita Por ahí No saben Yo quiero echar el desmadre Con la banda de Filadelfia ¿Ustedes están dispuestos A echar el desmadre? Donde más salte Donde más echar el desmadre Con esta rola Ahí les voy a aventar Las dos gorritas De famoso Que tenemos de este lado ¿Ok? Pero quiero echar el desmadre Lo desgraciado Arriba los mexicanos Pero de más arriba Con el todopoderoso Siento mi socio Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa malguita Es mi enemiga El desmadre ¡Ey! 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 Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Siento mi socio Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Eso no admites Mi enemiga Todos por favor Cuando vas a cindir Pero solo viene a escuchar Tu chiquito famoso Cuando vas a cindir Ahí viene, ahí viene Para Andriona Flores Ahí viene Cuando vas a cindir Cuando vas a cindir Hay que luchar Pero cuando vas a cindir Ahora sí Todos Mi amigo se cantero Ahí Me bailaré ¡Ey! 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 ¡GRITO MEXINBALO! Y nada más porque veo bastantes adoloridos Pero la neta Hace rato dijeron que las mujeres eran las más fieles Y saben qué ¿Qué? Están en un error Los más fieles somos la solucionado Nosotros amamos de verdad Damos nuestro tiempo Trabajamos Llegamos la quincena La tóxica Y ellas no nos valoran ¿Por qué? Porque simplemente Es el amor así